Estrellas de alta velocidad Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del ciclo de ciencia cierta Hoy vamos a estar hablando de estrellas fugitivas fue el tema que eligieron el lunes en la encuesta, así que vamos a ver un poquito de este tema Las estrellas fugitivas, en realidad el nombre fugitivas es un poco informal el término correcto es estrellas de alta velocidad pero para hablar de velocidad vamos a tener que hablar comentar un poquito del tema que quedó afuera que es estrellas en reposo, entre comillas que es la velocidad, que es el reposo bueno, la velocidad se define como el cambio de posición de cualquier objeto en un cierto intervalo de tiempo ahora bien, si yo quiero medir esa velocidad como están involucradas mediciones de distancias voy a tener que decir siempre a partir de qué origen estoy midiendo esa velocidad entonces es muy importante cuando uno define velocidades o posiciones siempre decir cuál es el origen con respecto al que está midiendo ese movimiento, por ejemplo si yo me pregunto qué velocidad tengo yo respecto a la silla donde estoy sentada es nula a pesar de que estoy moviendo los brazos digamos en términos generales pero si me pregunto cuál es mi movimiento respecto a por ejemplo el centro de la tierra estoy en movimiento porque recuerden que la tierra tiene su rotación entonces yo en realidad me estoy moviendo alrededor del centro de la tierra y tengo una cierta velocidad que no es nula entonces siempre es muy importante cuando uno habla de distancias, velocidades y aceleraciones decir cuál es el origen de coordenadas que está usando cuál es el cero de las distancias entonces es importante esto para las estrellas fugitivas porque cuando las vamos a definir o de alta velocidad mejor dicho las vamos a definir como de alta velocidad cuando tengan una velocidad muy grande con respecto a estrellas que están en su entorno medio interesteral que está también en su entorno recuerden que esto es material que está suelto gas que está suelto entre las estrellas y también tienen que tener una alta velocidad respecto al movimiento galáctico a qué me refiero con movimiento galáctico lo habíamos visto esto en el video de galaxias la galaxia, la vía láctea muchas galaxias en realidad están en rotación respecto a su a su centro entonces vamos a definir todas estas estrellas de alta velocidad cuando tengan una gran velocidad respecto a todos esos movimientos que yo que yo nombre a qué me refiero con estrellas en reposo bueno en realidad no hay nada en reposo todo depende mucho de casi no hay nada en reposo todo depende de dónde mida yo las cosas si por ejemplo me traslado en vez de medir velocidades de la tierra me traslado a un cúmulo de estrellas y mido las cosas desde allí puedo decir que muchas de las estrellas del cúmulo están casi en reposo que tienen unas velocidades muy pequeñas como que se mueven poco respecto a un origen que esté ahí en ese cúmulo pero las estrellas de alta velocidad si mido sus velocidades desde ese cúmulo van a tener una velocidad considerablemente alta respecto a sus estrellas compañeras del entorno así que bueno esa es la definición de estrellas de alta velocidad a partir de qué velocidad son de alta velocidad esto está un poco en debate en la literatura y depende de varios factores de cómo se midan ciertas cosas las distribuciones estadísticas y demás pero más o menos en términos generales son estrellas que tienen velocidades mayores a 30 kilómetros por segundo ojo con esto por segundo si lo pasamos a kilómetros por hora pueden ser miles centenas de miles millones depende de la velocidad que tenga la estrella ahora cómo se generan estas estrellas de alta velocidad bueno en los cúmulos en estos cúmulos de los cuales salieron estas estrellas son en general asociaciones y cúmulos estelares de estrellas de alta masa y cuando se forman estos cúmulos de estrellas de alta masa alta masa son las que tienen mayor masa esto lo habíamos visto en algún vídeo también de estrellas tenemos estrellas más pequeñas estrellas más grandes con distintas temperaturas colores y demás las estrellas fugitivas son en general de alta masa y cuando se forman los sistemas de estrellas de alta masa se forman muchas juntas y hay mucho al principio hay mucho movimiento mucha interacción dinámica entre todas esas estrellas y entonces en esos encuentros dinámicos puede pasar que por ejemplo ya se formó un sistema binario un sistema de dos estrellas ya se formó y tenemos dos estrellas girando en torno a un centro aparece una tercera se da una interacción y una de las originales sale deyectada ese es uno de los posibles orígenes de las estrellas de alta velocidad y el otro posible mecanismo es en este mismo entorno de formación de muchas estrellas de gran masa puede pasar de vuelta que se haya generado un sistema binario donde una de las estrellas termina su evolución como una supernova las supernovas son uno de los estadios finales de las estrellas de gran masa explota una de estas estrellas entonces la otra sale eyectada con una gran velocidad por ahora esos dos mecanismos son los que se vienen detectando y observando hace falta muchísima más estadística no hay una tendencia hacia ninguno de los dos mecanismos pero si se los ha observado muchísimo y se sabe que están operando hoy día una de las cosas ya para ir cerrando el video una de las cosas lindas de de ver de este tipo de estrellas es lo que producen un puntito azul por lo que es la estrella y lo que produce esas estrellas a medida que se están moviendo es que adelante de ellas perturban el medio interestelar todo el gas y material suelto que hay entre las estrellas perturban ese material lo calientan y se genera un montón de procesos físicos que hacen que el material emita radiación y se los ve generalmente donde más se los ve a este tipo de elementos es en el infrarrojo el nombre de estos objetos se conoce como bow shocks se lo suele utilizar en inglés el término porque la traducción es choque de proa que es como algo así como comparar lo que lo que está haciendo la estrella cuando se mueve es como comparar lo que hace un barco cuando se mueve en el agua entonces utilizar el término choque de proa en español es un poquito raro entonces se utiliza muchísimo el término bow shock aunque yo soy partidaria siempre de traducir todos los términos este es un poco más difícil de utilizar en español pero si quieren buscar imágenes de estas estrellas les recomiendo que busquen estrellas runaway o estrellas fugitivas o estrellas de alta velocidad o bow shocks en inglés y van a ver que hay muchísimas imágenes son realmente muy atractivas estas imágenes de observar así que bueno eso es todo lo que tengo para contarles de estrellas fugitivas les mando un enorme saludo los esperamos el lunes que viene y que tengan buena semana gracias